Música Pronto venía una nueva canción Y pronto el enemigo se confundió Antes no entendía lo que tenía mi canción Pero alabé a Cristo allí todo cambió Pero alabé a Cristo allí todo cambió Alabaré que Él es bueno, reina con poder Alabaré de toda oscuridad y a placer Pues un cuento es mi historia lo que a mi Padre me enseñó Cuando alabé a Cristo allí todo cambió Cuando alabé a Cristo allí todo cambió Mencionar tu nombre, montañas volverá Como que estamos muertos resucitará Antes no entendía lo que había en mi canción Pero alabé a Cristo allí todo cambió Alabaré que Él es bueno, reina con poder Alabaré de toda oscuridad y a placer No es un cuento es mi historia lo que a mi Padre me enseñó Cuando alabé a Cristo allí todo cambió Cuando alabé a Cristo allí todo cambió Él me sanó, me rescató, me dio vida nueva Te coronó y me levantó, me dio las cadenas Nueva canción, mi adoración, me dio por mis penas Exaltarle, mi adoración, me dio las cadenas Exaltarle, mi vas a ver, me dio las cadenas Él me sanó, me rescató, me dio vida nueva El coro al flor, me levantó, me dio las cadenas Nueva canción, mi adoración, me dio por mis penas Exaltarle, mi vas a ver, me dio las cadenas Él me sanó, me rescató, me dio vida nueva El coro al flor, me dio las cadenas Nueva canción, mi adoración, me dio por mis penas Exaltarle, mi vas a ver, me dio las cadenas Alabarle, que él es bueno, y reina con poder Alabarle, que toda oscuridad, tienda ángel No es un cuento, es mi historia, lo que mi Padre me enseñó Cuando alabarle a Cristo, tienda ángel Alabarle, que él es bueno, y reina con poder Alabarle, que toda oscuridad, tienda ángel No es un cuento, es mi historia, lo que mi Padre me enseñó Cuando alabarle a Cristo, allí todo cambió Cuando alabarle a Cristo, allí todo cambió Oh Dios, mi historia cambió, seré Todo cambió, todo cambió Me dice nombre, me dice nombre Me dice nombre, hay poder en tu alabanza iglesia Todo cambia con tu adoración Él me rescató, Él me coronó El nombre cambió, mi nombre cambió Y su hijo son Él me rescató, Él me levantó Él me levantó, Dios tu hijo son Él me levantó, Él su hijo son Él su hijo son Mi corazón me contó, me dio vida nueva Me coronó, Él me levantó Rompió la cadena, con mis oraciones Corré por mis venas, exáltale, vas a ver, no vas a ver, no vas a ver, me rescató, me rescató, me dio vida nueva, me corotó, me levantó, rompió las cadenas, nueva canción de adoración. Corré por mis venas, exáltale, vas a ver, como rompe tinieblas, alabaré, que él es bueno, llena con poder, alabaré, que todo oscuridad quemце, no es un cuento, es mi gloria, lo que mi padre me enseñó. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió Alábalé que eres bueno, y reina con poder Alábalé de toda oscuridad que nací Nuestro cuento es mi gloria, lo que mi Padre me enseñó Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió 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 Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió